Hola chicos, aquí estamos jugando un poco de Minecraft, el demo Chicos, otra vez estoy jugando el demo No tengo el comprado Entonces vamos a poder jugar por menos 10 minutos, 15, 20 Apúrate No se puede ver tanto porque lo estoy grabando en mi tel Entonces aquí estamos ya Oh no Ok Vamos a ver esto Un pico Ah, esta va a tardar bastante porque no se jurarlo también El jugador no se juraron también, eh Vamos a matar a estos cerdos Vamos Vamos Ya lo he matado Ah, yo ya sé que se puede Se puede recargar Para que no los maten Los zombies Me voy a ir a esta isla Ok, vamos 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 a dar un poco de tráfego Tráfego Vamos a poner esto aquí Vamos a Vamos a poner Ahí Ahí Ahí, está bien Tengo una espada Tengo una espada Ahí Ahí está bien Tengo una espada Meídalo Si Lo déjalo Vaya Vaya Y vamos por Lo quetería, eh Lo quetería ¿Qué es eso? Ok, lo que quería está aquí, mira, mira, esto fue lo que quería, eh, hoy sí, pero hay problema, ¿cómo voy a bajar esto? No hay ningún problema, no quiero morir, quiero, oh, 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 ahí está, ya se creó morir. Ahí está, eh. No, esto. Ahí está. Ah. Ah, otra vez. Ah, otra vez. Odio esto, la primera vez jugando en Minecraft, en este juego es una computadora, trayendo una playa de mafai. Gracias. 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 Estamos bien ahorita. Ahorita estamos muy bien. Entonces. Vamos a romper esto. Pero lo mal que es. Mira que hay allá. Hay carro. Hay. Pero no eh. Quizá. Quizá. Quizá voy a necesitar esto. Quizá lo voy a necesitar. Mira. Quizá. 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 Quizá voy a necesitar esto. Voy a hacer. Ah. La traza aquí. Mira. Hay. entonces aquí entonces voy a estar dando a ver bien creo que bien 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 entonces lo que quería decir que voy a estar picando ok otra me voy a hacer esto ok 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 Ok, vamos bien, eh, un poquito de luz No veo nada, eh Ok, ok, ok Ok, chicos, aquí dejamos el video por hoy Aquí lo vamos a dejar Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao